El cuadro de 10 semifinalistas, Miss Miranda Estefany Thomas. Y el último nombre, atención, de los que me tocan a mí, es el de Miss Amazonas Bárbara Clara. Pues bien, en este momento quedan 23 participantes y solamente 5 espacios para el grupo de las 10 semifinalistas. Suerte a todas. La próxima en ingresar al grupo de las 10 semifinalistas es... Miss Distrito Capital, señorita Andrea Gómez. Próxima en ingresar a este grupo es la señorita Mónica Speer, Miss Huarico. Maite, cada vez se agotan más. Los cupos, solamente tres quedan. Próxima clasificada es... Miss Trujillo, señorita Andrea Milroy. 20 participantes, solo dos de ellas van a pasar a este grupo. Y la tensión que hay en este momento detrás de nosotros, porque de este grupo, solo dos pasan al próximo paso. Próxima en ingresar al grupo de las 10 semifinalistas es Miss Lara, señorita Enmarín Pinto. Y es lindo ver además como sus barras, que las han apoyado durante tanto tiempo, disfrutan junto a ellas este momento. Solo un nombre, Daniel. Solo un nombre de 19 participantes que aún están. Suerte para todas. Felicidades de antemano. Y la última en ingresar a estas 10 semifinalistas es Miss... ¿Con qué placer digo este estado? Zulia, la señorita Anabel Montiel. Avanzando en los momentos de emoción, quiero pedirles que con el corazón le demos el más fuerte de los aplausos a las chicas que están todavía en el escenario, que han dado lo mejor de cada una de ellas para llegar hasta aquí. Que lo han hecho muy bien, muchachas. Que hoy no termina nada, hoy empieza un camino nuevo en la vida de cada una de ustedes. Felicitaciones y gracias por haber estado aquí. Señoras, señores, ellas son las 10 semifinalistas del Miss Venezuela 2004. Al regreso, todo el suspenso de las temidas preguntas. ¡Ya venimos! Música 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 Música